indeed che, che, che que para el mic la fiesta que está buena Hola gente, ¿cómo estamos? Somos The Casting y venimos con un nuevo video de reaccion bueno, vamos con, ¿Qué personajes y Dred Mar aconteces? haciendo el tema...te prefiero una voz muy de garganta, y una voz muy nasal SII vomos a ver que onda es verdad, no se si sera cumbia o si sera Reggae a ver reggae cum apuesten, apuesten pongan el dinero en la mesa bueno cumbia reggae bueno, vamos a ver vamos a ver qué onda ahora si a veces siento que tú ya no entendes lo mismo debes ser por tu actitud que pasa el tiempo y todo es distinto ya no eres la misma de ayer la que a mi me supo querer la que no importaba si había un pasado ella solo lo hacía perder ya no eres la misma de ayer la que a mi me supo querer la que no importaba si había un pasado ella solo lo hacía perder tus lágrimas no sirven de nada porque tú hay llorar que no resistes la situación está complicada encima de todo esto te fuiste no, no quiero reclamo sabes que te amo pero ya no aguanto más entonces que queramos si quieres lo hablamos mejor lo dejamos atrás ya que los dos lo sabemos muy bien que esto no va a funcionar no te aborres y si quieres alguien que no sabe pa donde va ya no eres la misma de ayer la que a mi me supo querer la que no importaba si había un pasado ella solo lo hacía perder ya no eres la misma de ayer la que a mi me supo querer la que no importaba si había un pasado ella solo lo hacía perder uuuh 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 Te llamo por teléfono y no me contestan te busco por las noches y no se donde estas me matan esas ganas y salierté a buscar si sigo en este juego Sabes que fue primero que todo fue sincero que te llevo el cielo y le pagaste sin dinero tú eres lo que quieres me dejaste en el suelo y yo me levanto una mil veces te prefiero uuuh sabes que te prefiero uuuh uuuh La gente sabe eso, que... No se escucha nada acá, eh Los aplausos Fuerte el aplauso para que personaje, Che ¿Lo conocen o no? ¡Ja, ja, ja! Mariano, Del Maray, con nosotros ¿Qué pensás? Me pareció un lindo reggae Me hubiera gustado, digo, se destacan los dos En las voces, sin tirar así... Sí, tanto... Tanto firulete Me parece que desaprovecharon la oportunidad para acoplar las voces Por ejemplo, cuando el Ema tira... Que sube... No lo voy a hacer yo porque no me va a salir Pero que sube... ¡Ponelando a todos! ¡Ponelando a todos! En una tonalidad de la voz que le queda muy relajada, ¿viste? Es como... Ninguno con ningún monótono No fue algo que decir Wow, que piola Fue un tema de reggae Claro Encima con la misma progresión armónica No cambio nada El mismo ritmo No cambio nada Que me hacía acordar a... Life is life Pero no La cuestión es que... Que sí, yo esperaba más Esperaba más Eso digo No... Ninguno transpiró Eso Ninguno transpiró Ni los músicos Son... Son buenos jugadores Y están... Como que lo invitaron a un picadito tranquilo Sí, sí Ninguno hizo un pirulete Una calecita Nada, nada, nada Una bicicleta Fue medio aburrido para mí En un momento me aburrí Porque fue monótono La forma de cantar también Bueno... Y en los momentos que parecía el emma Que iba a tirar Que subía Como que quedó solo Te quedó ahí Sin ningún coro que lo apoye Los efectos eran siempre iguales también En los músicos digamos Es como que... No me sorprendió Un teclado O un bajo O una batería Sonidos clásicos del reggae Algo que ya está hecho Por mil millones Como los conocemos Sabemos que pueden dar más Obvio Y entonces ahí lo queremos experimentar Si, si tampoco Si vos me llevas a jugar A una canchita Vos no me vas a pedir que haga todo eso Porque no lo voy a hacer No, tampoco matarse Sino un cortecito Un cambio de efecto Un cambio de ritmo Una quinta Algo Una armonización Es el contexto también Puede ser Quizás no lo ensayaron nunca Quizás lo tenían Puede ser No sean tan malos Locos Músicos Lo que pasa es que los conocemos Y sabemos que Sobra En un estadio Haciendo un show Claro Jugate alguna Que te sale Que aparte te va a salir Te va a salir Si fue un tema que Va a pasar Desapercibido A mi la verdad Que no va a llegar muy lejos ¿Hace cuánto has subido? Esto hace 4 días Pero bueno Ha sido bueno gente Si les gusto ponle like Suscribanse al canal Campanita No olviden de darle a avisar los nuevos videos que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la próxima X2